Para mí la Fundación ha sido una ventana porque nos han puesto ayuda para todo, incluso recursos que una escuela no puede llegar a tener. La vinculación con la Fundación nos ha servido para hacer una reflexión en la escuela y tener siempre este punto de vista de género en algunas de las actividades que realizamos. Pasaba mucho frío por el balcón porque era de madera y estaba todo roto. Y ahora me han puesto la ventana y al menos ni ruido, ni frío, ni nada. La mar de bien. A finales de 1992 nacía la Fundación Naturgy, una institución con vocación de contribuir a la sociedad y compartir su conocimiento sobre la energía y el medio ambiente. Como dijo el entonces presidente fundador, Pera Durán y Farel, la Fundación es un ámbito de reflexión desde la propia empresa para impulsar los valores básicos de la persona armónicamente con los ideales y objetivos de la empresa, del individuo y de la sociedad. Un compromiso con la sociedad que hoy sigue vigente. A lo largo de estos años, la institución ha ido evolucionando según evolucionaba la compañía, convirtiéndose en una entidad referente por su contacto permanente y directo con la sociedad a través de sus programas sociales, educativos y de divulgación. Desde su creación, la Fundación se ha mantenido como un reflejo del compromiso social de Naturgy, adaptando su actividad para dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables en la búsqueda de una sociedad más solidaria y sostenible. Han sido 30 años cumplidos gracias al apoyo de Naturgy, de sus empleados y sus voluntarios. Gracias a numerosas alianzas con entidades del tercer sector, instituciones y administraciones competentes. Gracias, sobre todo, a cada uno de los beneficiarios de la Fundación. Son ellos quienes permiten que el compromiso de la Fundación con la sociedad siga con la misma intensidad e ilusión que hoy, hace 30 años. Lo que querría poner en valor es este 30 aniversario. Es decir, una fundación con 30 años de vida, pues ya se ve que estamos hablando de algo importante. Nadie dura tanto tiempo si no es por un bien legítimo y de interés. Si tuviera que decir dos ejes fundamentales en el que se centra la labor de la Fundación, son, por un lado, todo lo que es la gestión de la vulnerabilidad, y por otro, todos los aspectos que tienen que ver con la eficiencia energética. Y al final, uno y otro están interrelacionados. La Fundación no hay ninguna duda de que tiene una característica muy singular y muy propia. Dentro del mundo de la energía, quiere colaborar de una manera activa y responsable, tanto en su ámbito social, como en su ámbito educativo, como en su ámbito de divulgación, me atrevería a decir, ilustrada, de las cuestiones relevantes para un sector tan importante como el de la energía. Y es por eso que todo lo que la Fundación pueda modestamente aportar, creo que es una ayuda importante y en donde deseamos trabajar. Es difícil en una palabra definir a la Fundación, pero yo creo que todo pasa por el compromiso. Yo creo que cuando te comprometes con algo a todo nivel, mueves montañas. O sea, y eso es lo que queremos hacer con la Fundación. Tenemos nuestro plan de vulnerabilidad energética. Aquí vamos directamente a atender a las familias que efectivamente tienen necesidades en materia energética. Hacemos la rehabilitación de sus viviendas, pero estamos presentes. O sea, lo hacemos a través de los ojos de nuestros voluntarios. O sea, no es una ayuda lejana, es una ayuda cercana, porque si tú no estás ahí, no entras, no ves realmente la necesidad de las personas. Que cada cosa que haces está reflejada en una persona. O sea, tienes una correspondencia directa. O sea, te levantas y haces algo que sabes que beneficiará a una persona que tiene nombre y apellido. La nevera, la lavadora, la ventanita esta pequeña, la cocina y la ventana grande de la habitación. Cuando me dijeron que me tenían que traer todo esto, no me lo creía. A la tarde mismo ya me trajeron la lavadora. Y al cabo de unos días, no me acuerdo cuándo, la nevera. Gracias a Dios, todo va perfecto y contenta, ya te digo, contentísima y agradecida. Si pueden hacerlo para ir favoreciendo a personas necesitadas, es estupendo. Si lo pueden hacer, vaya, claro está. Esto es de agradecer. Este plan tiene tres pilares. El primero es el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética. Llevamos también el voluntariado corporativo y la Escuela de Energía. La pobreza energética nosotros siempre decimos que es una parte más de la pobreza y así es. No puedes solucionar la pobreza y en ese hogar hay otra serie de pobrezas que también tienen que tratarse. Y las entidades sociales hacen precisamente este acompañamiento de tratar la pobreza energética, pero también las demás. Entonces, por eso siempre ayudamos a las entidades sociales, veamos con ellos de la mano, que son los que están haciendo ese proceso de acompañamiento y, por tanto, de cambio de la situación de las familias. La fundación que más nos está ayudando en estos momentos es Natusgy. Estas sinergias que hemos tenido han sido sinergias de amor por lo vulnerable, lo pobre y lo que necesita un empuje para salir adelante. Y siempre vieron, nosotros no cronificamos pobrezas. No queremos que una persona se dedique a pedir, no. Que una persona venga y que nosotros seamos únicamente mediadores para que puedan salir adelante. Esto para mí es lo social. La formación es una línea vital en nuestro trabajo. Lo que queremos hacer es llegar a niños y chicos que están en proceso de formación, a los que les estamos dejando un mundo realmente en una situación compleja. Tenemos niños desde los más pequeños, les estamos enseñando que la energía es necesaria, es bonita, es amable. Tenemos un programa de vinculación de las niñas también a esto porque queremos promover las vocaciones STEM, queremos trabajar en términos de igualdad de género para que todos tengan las mismas posibilidades. Al abrirnos las puertas para hacer este proyecto, tendríamos una experiencia para poder desarrollarnos más con la tecnología y todo eso. Y dijimos que sí. Y la motivación que teníamos con el grupo y con los de Natursi fue una pasada. Sí que me gustaría mucho aprender sobre más energías renovables, ya que ayudan mucho al medio ambiente. Y yo creo que es un mundo que puede abrir muchas puertas y muchas oportunidades. Nos gustaría seguir vinculados a la Fundación Natursi porque uno de los temas que se trabaja mucho en la escuela es el tema de la energía. Nos gustaría pensar que lo tenemos como un recurso y que si lo necesitamos enseguida nos ponen alguna facilidad que nos pueda ayudar a acercar la energía a la escuela. Buscamos trasladarles conocimientos, recursos para que ellos vean que estas perspectivas están abiertas y que van a tener futuro. Y que si lo quieren, su talento lo vamos a requerir en el ámbito de la energía. Obviamente no lo hacemos solos. Tenemos en cuenta las necesidades de la comunidad educativa y también las necesidades de las diferentes administraciones competentes. Tenemos convenios con ocho comunidades autónomas y tenemos alianzas y relaciones muy estrechas con el Ministerio de Educación y la Secretaría General de FP, con el Instituto de Transición Justa y el Ministerio de Trabajo. A mí emocionalmente lo que me viene a la cabeza es cuando tenemos el contacto directo con nuestros beneficiarios, con nuestros usuarios, con nuestros compañeros, que es todo el equipo que nos ayuda en la Fundación. Todo el equipo de la Fundación y todos los equipos de Natursi. Nos hemos puesto en la tarea de desarrollar programas de formación para facilitar la empleabilidad de los chicos que están enfrentando un mundo cada vez más complicado. Y hemos construido una relación muy útil y muy beneficiosa para todos en términos de la cercanía que tenemos con el negocio. O sea, ellos son expertos en la materia y nosotros sabemos a quién tenemos que llegar. Estamos viviendo una transición, con lo cual se van a necesitar personas formadas en líneas y en materias específicas de las que nosotros sabemos, de las que Natursi tiene muchísimo conocimiento. La colaboración con la Fundación para nosotros ha sido una alianza muy estratégica. El objetivo es tan común, tan grande, tan importante y vital para el futuro del planeta, que o nos aliamos y unimos esfuerzos entre todos o no será posible. Y evidentemente esta es una muestra clarísima de estas alianzas que son indispensables para poder tener un impacto social más importante. Bueno, la formación profesional al final es que es la base de un empleo de calidad y de un empleo profesionalizado. Y si algo, al menos a mí personalmente, me ha sorprendido de la Fundación es que la manera de trabajar ha destacado por profesionalidad, por rigor y por la calidad y el trato humano. Y creo que esto al final es un reflejo del espíritu de la institución que está detrás. Creo que es muy importante en estos momentos contribuir al debate general, contribuir a la búsqueda de la solución que permita abordar, mitigar los importantísimos problemas que se abordan en el terreno de la energía. Con el apoyo del grupo Natursi queremos contribuir a que eso suceda. Desde la Fundación Natursi y en el área de energía y medio ambiente, lo que estamos intentando es promover un debate serio, riguroso e informado, sobre todo los temas relacionados con energía, medio ambiente y sostenibilidad. En una situación tan compleja como la que estamos viviendo ahora especialmente, pues tener un debate abre una infinidad de posibilidades, de visiones y de análisis diversos de la situación. No es una monovisión, sino lo que enriquece realmente es tener visiones desde distintos ángulos. Evidentemente es fundamental llevar al conocimiento de los ciudadanos herramientas para que ellos puedan optimizar y sacar lo mejor de la transición energética. Y lo que hacemos nosotros aquí es básicamente aterrizar el conocimiento. O sea, y no lo hacemos solos, lo hacemos de la mano de expertos que pueden opinar con base en información cierta, confiable, rigurosa, sobre temas que tienen que estar en la mesa, sobre temas de los que se debe y los que se puede debatir y de los que todo el mundo debe estar bien informado. Contribuimos a que haya información transparente, oportuna y basada en el conocimiento. El equipo de nativo es absolutamente brillante, tengo que decir. Es probablemente el más profesional y más divertido en el modo de tener estos eventos, porque la calidad es siempre top y la organización es siempre perfecta. Y como he dicho antes, les empiezan a decir cosas que no quieren escuchar, que no es siempre el caso. La relación de la Fundación con la compañía y viceversa es una relación dinámica, diaria y de una colaboración total. La Fundación, con su propia estructura y sus propios recursos, gestionando de una forma eficiente las prioridades, asegura que no nos desviemos. Y uno de los ejes fundamentales de esta Fundación son sus voluntarios, que se van sumando cada año y que demuestra que la compañía y los empleados de la compañía están comprometidos con el objeto de la Fundación. Confianza es una buena palabra para definir la Fundación. Humanidad. Fuerza. Colaboración. Visión. Cooperación. Ilusión. Innovación. Alta reflexión intelectual. Sostenibilidad. Trescientos sesenta. Consciencia. Orgullo. Transparencia. ¡Aquí tenéis un apoyo y agradecimiento! Aquí tenéis una apuesta. Humanidad. Sensibilidad social. Latido. Sustentabilidad. Compromiso. Luz. Rigor y confianza. Excelencia. Esperanza. Unión. Empeño. 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 Personas. Humanidad. Sostenibilidad. Educación. Debate. Cooperación. Conocimiento. Solidaridad. Conectar. Pasión. Palanca. Impacto. Concienciación. Liderazgo. Oportunidades. Acompañar. Inclusión. Admiración. Profesionalidad. Acción. Sostenibilidad. Generosidad. Divulgación. Apoyo. Apoyo. Gracias a la contribución de todos, cumplimos 30 años. Energía. Corazón. Implicación. Colaboración. Ilusión. Energía. Una ventana. Motivación. Confidence. Agradecimiento. Exclusive. 願ios. Recicla values. Emergías. No. EnSDAP. No. 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 Gracias.